Saludos a todos, este es un... bienvenidos a un nuevo vídeo de VTS En esta ocasión os voy a... os voy a enseñar un mazo de... basado en Julius y Ojos de Azimel que me pareció muy curioso y que vi en la Secret Library y lo he montado bastante similar al que vi en la Secret Library aunque le he hecho algunas incorporaciones de mi propia mano Bueno, básicamente este mazo utiliza a este vampiro de capacidad 1, Julius que tiene... es de grupo 2 y tiene extinción, serpente y es de la camarilla y si va a soport, lo quemas, ¿vale? Bien, la estrategia de este mazo que sigue es inmediatamente que pueda lo equipas con el Ojo de Azimel, a Julius, al D1, sí El Ojo de Azimel es un equipo que te cuesta 3 de pull y te está diciendo que el minion con este equipo tiene más 1 sangrado y más 1 fuerza Además puede entrar en combate con cualquier minion controlado por otro Matusalén como una acción directa Si este minion es un vampiro, que Julius es un vampiro, tendría quimerismo superior y potencia superior y las cartas de combate le cuestan a este vampiro uno menos de jugar Mientras el propietario esté ready, este equipo no puede ser transferido, movido o robado Si este equipo es quemado, este minion, Julius, pues tomaría 5 daños imprevenibles O sea, con lo cual, si se queman los Ojo de Azimel que lo tenga Julius, pues Julius moriría porque en vez de a soport, por lo quemaría Y durante tu fase de enderezado, quemas un pull o quemas este equipo Y esto es lo que hacen los Ojo de Azimel Bien, pues la idea es inmediatamente que salga Julius Lo antes posible que tengamos un Ojo de Azimel, lo equipamos sobre Julius Y dedicamos a Julius, lo enviamos a tumbar a vampiros grandes Y para eso ahora os enseñaré las cartas de combate que utiliza Os enseño el resto de la crista Bueno, en principio lleva 5 Julius, este mazo 5 Julius chiquitillos de uno Un par de Murat Esto los he metido yo porque maneja potencia, ofuscación, avanzado Potencia avanzada Y Serpentis Y un príncipe de Estambul Y los seguidores de ese tienen Queman un blue adicional para jugar cartas de combate Que requieren Serpentis cuando combaten contra Murat ¿Vale? Está bien No vi las disciplinas que va a utilizar este Noferatu De grupo 2 Nos viene muy bien Además son dos votos que tenemos en mesa También tenemos a Zequiel Que maneja Serpentis y potencia Que es lo que más vamos a utilizar La ofuscación, bueno Pero tampoco Y la presencia no la usamos Metemos dos Ezequiel De grupo 3 además Veis que la crista es grupo 2-3 Una de Defra Que tiene más una fuerza cuando pelea con vampiros a la camarilla Y maneja Serpentis, avanzado y ofuscación También metemos un Condormon Con ofuscación, avanzado y serpentis Que estoy mencionando las disciplinas que vamos a utilizar Porque no vamos a utilizar más que ofuscación, serpentis y potencia Se amarra mal El dragón Con ofuscación, avanzado y no puede llamarse las calzas de sangre Este, por si puede hacer una diable, buena va Y esta es la crista que manejamos ¿Vale? Bueno, una vez hemos visto la crista Os voy a enseñar la La carta de librería Son 12 vampiros de crista En principio, bueno, la carta principal son los Ojos de Azimel Que yo meto 6 Ojos de Azimel Se puede meter alguno más Pero recordad que es un equipo único ¿Vale? Entonces Metemos 6 Ojos de Azimel ¿De acuerdo? Estos 6 Ojos de Azimel Que nos debería de ser No es un mazo de 90 cartas Así que Nos debería De salir Rápido Como equipo adicional Pues metemos un Jeronichetu Que nunca está de más Muy bien También metemos otro equipo Un Mocoleblot Los Mocoleblot Pues Por uno de pull Buscamos en la librería 4 cartas que requieran serpente Y la ponemos En esta carta Boca abajo Y después bajamos a la librería Y podemos mirar las cartas En esta De esta Las cartas de serpente En cualquier momento El seguidor de ese Puede jugar El que tenga este equipo Las cartas de este equipo Como si estuvieran en la mano Y cuando la última carta Se va del Mocoleblot Pues se descarta Estamos bien Pues esta es Las cartas de equipo Que metemos Las cartas de acción Que vamos a utilizar aquí Pues no No llevamos demasiado Pues llevamos 5 Temptation ¿Vale? Para ir llevándonos Los vampiros De los demás Pues con serpente Y a inferior Que la mayoría Es lo que va a manejar Se la ponemos Un vampiro Ready Y bueno La carta Mantenemos el control De la carta nosotros Y durante Nuestra fase master Podemos poner un contador En esta carta Un contador No es un contador De corrupción Simplemente Se refiere a un contador Durante tu fase minion Si el número de contadores En esta carta Iguala O excede La cantidad de sangre Del vampiro Cuidado La cantidad de sangre No la capacidad Quemas Los contadores De esta carta Y te llevas El control Del vampiro Hasta el final De tu turno Pero vamos La carta permanece En el vampiro Y cada vez que Que se cumple la condición Te vuelves a llevar El vampiro Vale Pues metemos 5 tentaciones Como puedes ver Bueno 4 y 5 Se puede meter alguna más Pero bueno 5 tentaciones Un par de bootrun Para entrar en combate Con maniobra Y un par de big game Que también Entramos en combate Con un Medium preparado Un ready minion Controlado por Tremoto Y si es un Red League Tenemos una maniobra Y además Nos enderezamos Al final de la acción Si continuamos Ready Vale Es un entrar en combate Va Por si da la casualidad Que hay un Red League Por ahí Rulando Pero bueno Se puede sustituir Por bootrun O por otros Entrar en combate Estas son las acciones A priori Que montamos Bueno Los tentations Los entrar en combate El mogol eblog El cheto Y bueno Sobre todo Los ojos de azimel Que es la clave De La base del mazo Estas son Como veis Son muy poquitas acciones Vale No llegan a 15 acciones Creo No las he contado exactamente Pero Bien Os enseño Las cartas master Que manejamos Vale Bueno Tension ya lo habéis visto Por ahí Pero bueno En principio Metemos Asustables Para recuperar Todas las cartas Que vamos jugando Sobre todo Las de combate Vale Pues metemos 4 5 6 Asustables Vale 6 asustables Que bueno Ponemos esta carta en juego Y Si tú controlas Tres copias Remueves todas las copias En juego Incluso las controladas Por otro Matusalén O sea El primer Matusalén Que controle Tres copias De las tablas de azul Las remueve Todas del juego Las suyas Y las de otro Matusalén Ganas Tres de pull Y eliges Hasta Hasta trece cartas De la Hasta trece cartas De tu cementerio Y las mueves Y las Y mueve esta carta Una de estas cartas A tu mano Y el resto Las barajas en tu librería Y ganas Tres de pull Está muy bien Porque vas a recuperar Las cartas de combate Que vamos a ir utilizando Con las asustables Un par de famas Para cuando enviamos Con Julius A los vampiros A sopor Pues Que vayan quemando Y Tres Estoraje Anex Esta carta Pues Nos va a ir Para Bien para ir ciclando Mano un poco Es una localización Que no es única Ponemos una carta De nuestra mano Boca abajo Fuera de juego ¿Vale? Y cada vez que nos toque Y podemos ver la carta Cuando queramos Y durante la fase master Podemos coger Una carta de nuestra mano Y sustituirla Por la que hay En el resto Anex Si lo roban O se quema La carta Porque ahí con él También se quema Es un almacén Que tenemos ahí Para ir Bueno pues metemos tres Es como montar Nuestra mano En tres cartas Bueno en tres En las que podamos Bajar Ir bajando Como no es una No es una localización única Pues bueno Nos vamos almacenando Un sueño la fije Un tension in the run Para que Cada vez que Mandemos un tío A sopor Que me pull Un opion day Más uno sigilo Para los seguidores Para los seguidores De ese que tenemos No tenemos mucho Pero bueno Para los que tenemos Bueno eso es Y esto es Las cartas master Que metemos Podríamos meter Una blue duel O algo así más Pero bueno Modificadores de acción Pocos Clos de gathering La mayoría Tres Cinco Clos de gathering Seis clos de gathering Perdón Seis clos de gathering Y Tres veils de leyo Para dar Esto lo vamos a intentar Aprovechar con los Vampiros de nuestra crista Que tienen Ofuscación avanzada Que bueno Tenemos por ejemplo Al condormon ¿Vale? Condormon tiene Ofuscación avanzada Tenemos a samad Que también tiene Ofuscación avanzada Tenemos Al noferatu A A Murat Que también tiene Ofuscación avanzada ¿Vale? Pues cuando Queremos darle Un más o una sigilo Para entrar en combate Con alguien Que nos interese Con Yuliu Pues Ahí los tenemos Tanto los build de legend Como Los cruas de gathering Vale Y estos son Los modificadores de acción Como habéis visto Muy poquitos Los modificadores de acción Un dragon bow Como evento Cada vez que Cada matusalén Descartas En la fase descarte Bueno Cuando juegas esta carta Tienes que ser consciente Que vas a jugar Con una carta menos mala Pero bueno Durante La fase descarte De cada matusalén Incluido tú Que más x pool Donde hay que El número de vampiros Que tengan soporte Bueno Es una carta un poco arriesgada Depende con quemazo Pero Bueno Aquí Va bien Y ahora pasamos al combate Que es la parte principal Del bazo Pues bueno En principio Vamos a jugar con esta carta El Typhonic Base El Typhonic Base Es una carta De serpentes Y de potencia Vale Que La jugamos Justo antes De que el rango Sea determinado En la fase de combate Inicial Te lo dice la carta Y Vamos a utilizarla Con A mitad de la carta Con Cuando te dice Que para el resto del combate En inferior Te dice Con serpentes básico Tienes más una fuerza Y en la mitad de la carta Con potencia Y Serpentes como arriba Tienes más una fuerza Y puedes prevenir Uno de daño Cada ronda De combate Cada ronda O sea Estamos diciendo Que durante Cada ronda Del combate Tienes Fuerza 2 En principio Y previenes un daño Pues De estas cartas Metemos 10 Recordamos que a Julius Si le equipamos El ojo de Azimel Las cartas de combate Le cuestan Uno menos Con lo cual A Julius Esto Con el ojo de Azimel No le costaría nada O sea Salía así Hola Julius El ojo de Azimel Se lo pondríamos A Julius Con el ojito Y Ya que tenemos El ojo Pues no No saldría gratis Meterle la bestia Tipo idea Esto es al principio El combate Y ya va Julius con fuerza 2 Y previniendo uno de daño No Con fuerza 3 Perdón Fuerza 3 Porque el ojo de Azimel Le da más una fuerza Más una fuerza Más una fuerza Y el 1 Que tienen todos los vampiros 1, 2, 3 O sea Ahora mismo Julius ya está pegando Piñas de 3 Y previniendo uno Y el coste de la carta Es gratis ¿Vale? Pues de bestia Tipo idea Metemos 10 cartas 10 tifo nivis ¿Vale? La tifo nivis Además también La pueden utilizar Todos nuestros vampiros Que tengan potencia Y serpente Que para eso Hemos elegido Una crista Como por ejemplo Aquí Ezequiel Tiene potencia Serpentis Puedes utilizarla Mura También tienen potencia Serpentis También la voy a utilizar Y esta es la carta Principal de la baraja El tifo nivis Con la que vas a combatir Principalmente con Julius Bueno La carta principal Es el ojo de Azimel Pero aquí está Es lo que vamos a utilizar Con el combate La bestia tifo idea Bueno Más cartas de combate Porque no solo metemos 10 tifo nivis Metemos también Inmortal Grapple Pues ya que tenemos potencia avanzada Por 7 inmortal Grapple Así evitemos que el contrario Nos dé algún golpe extraño Golpes alavante Nos esquive Nos finalice el combate Bueno Por 7 inmortal Grapple Que es una cantidad Bastante Aceptable Ya sabéis que Solo se permiten Golpes que sean de mano Y además Pues como la vamos a jugar A avanzar Con Ya que el ojo Nos da la potencia A avanzar Tenemos Una presa Para continuar El combate Con Con rango corto Definido Muy bien Más cartas Cartas de golpe Pues el golpe Puede ser el golpe de mano De 3 O jugar un slam Que metemos 5 slam 5 slam Que el slam es Volvemos a reiterar Que nos cuesta Con Julius Equipado al ojo 1 menos Con lo cual Si metemos un slam Estamos metiendo Un golpe de 5 Con una maniobra adicional Claro Este golpe del slam Pues lo tenemos que Declarar Si queremos La maniobra Justo en La fase De maniobra Pero Oye Ya el pitufo Este chiquitujo Ya está metiendo Un golpe de 3 Con el Con el Tifoni 3 Y 2 Son 5 Y le cuesta 1 menos Claro Volvemos a reiterar Que el ojo de acime El hacer Que las cartas De combate Cuesten 1 menos Entonces pues Piña de 5 Con una maniobra El pequeño Este Yo lo he probado Este mazo Y ha hundido Ha hundido Hundido por ejemplo Al unname Hundió Hundió unos cuantos Ampiros gordos Más golpes Que meto Pues mira Un par de Pushing delimi Que también le van a costa gratis Y los piños Son de 3 de daño De melee o de mano Si Podría Podría Meter Pues otro Un par de slas más Por uno de daño Pero bueno Está gracioso Mete un par de Pushing delimi Los mete ahí Y te cuestan Ahí Haces raca Y metes Un Un Tracatra De 6 Simpático Si el otro No tiene maniobra Más cartas De combate Que metemos En este mazo Pues los Disar Los disar Hacemos que Sabemos lo que hace el disar Pues metemos 3 disar Se puede meter algún disar más Pero Al final de la ronda de combate Pues se lo tiras Si has hecho más daño A rango corto Que El vampiro oponente No lo puedes usar Si Julius Es quemado Claro Yendo a soport Si no Pues se lo tiras Y Y el Y el vampiro opuesto Va a soport Y además tiene fuerza Fuerza menos uno Que si En potencia superior Fuerza menos dos Y se puede quitar esta carta Gastando 3 de blue El vampiro que la tenga Pues 3 disar Simpáticos Y Un par de decapital Esta es la guindita Metemos dos na más Porque el problema De usar el decapital Es que si Si le cuesta Julius uno Esto es que Un vampiro Que vaya a soport Pues Te lo cargas Te lo zumbas Y Quemas al vampiro Enemigo Entonces Si le cuesta Julius En vez de Claro Le costaría Uno se quedaría Sin sangre Y turno siguiente Tendría que cazar Pero bueno Te puede compensar Quita un vampiro Que Que sea importante Para tu presa O uno Que sea Eje del mazo De tu presa Si Porque no Un par de decapital No están nada mal Por último Metemos Aparitión Las Aparitión Vale Aprovechamos El quimerismo Que nos da El ojo De Azimel Esta es Exclusivamente Para Julius Porque al resto De nuestros vampiros No tienen quimerismo Pero a Julius Le viene Muy Muy bien Esta carta Vale Con el quimerismo Que nos da En avanzado Pues No la reemplazamos Hasta después del combate Es cierto Pero nos sale gratis Y vamos a prevenir Cada ronda De combate Cada ronda Con lo cual Se queda en mesa Dos de daño O sea Esto se queda en mesa Vale Y prevenimos Dos de daño Que se le suma Evidentemente A la prevención De daño Del Typhonic Beast Vale Que dice que previene Un daño Pues estamos previniendo Cada ronda De combate Que juguemos Con el pequeño Julius Pues tres de daño En definitiva Bueno Metemos siete Aparitión Esta carta Es destina a Julius Que pasa Si nos queman a Julius Pues nada Julius Para eso Llevamos cinco Julius En el mazo Como es un vampiro De uno que sale En un momento Y para eso Tenemos varios Varios ojos de acimel Tenemos unos acimel De reserva En un almacén De esos que jugamos O en mano mismo Y sacamos un Julius Lo que vamos otra vez Siempre y cuando Nuestro pool No los pida El malus Que esto nos va a chupar Un pool todos los turnos El ojo de acimel Pero yo Personalmente Lo jugo a este mazo Y compensa Compensa mucho Porque Es una risa Como con un tío pequeño Cuando te vas cargando Vampiro Que dice No puede ser Que me haya tumbado Un pitufo de uno Pues si Tumba gente gordísima ¿Sabes? Y es una risa Vas entrando en combate Con el ojo de acimel Y bueno El resto de vampiros Pues están como Un poco de apoyo Pues para sangrar Para tentaciones El tema es que Es un mazo de combate Con un tío chiquitillo Bueno El ojo de acimel Sangra Sangra el vampiro De más uno Que bueno Puede sangrar de dos Cuando ya no haya Vampiros De tu presa Que sean muy gordos Esto Sacas a Julius Vas haciendo limpieza De los gordos Y después vas sacando Los otros Que te van ayudando Un poco a sangrar A meter tentaciones Bueno Y jugando No es un mazo Definitivo Pero es muy divertido De jugar No monta las 90 cartas Monta menos Creo que 72 73 cartas ¿Vale? A los que os gustan Los mazos De pocas cartas Y Y bueno Yo los jugué Y me reí bastante En la mesa Fue una risa ¿Vale? Iba a Julius Y iba tumbando Gente gordísima Por ahí Cada vez que le tocaba Y entonces Pues la verdad Os lo recomiendo mucho Es divertido de jugar Y no es muy difícil De hacer Hombre Te tienes que conseguir Pues cartas Como los ojos de Azimel Pues bueno Pues Te las tienes que ir buscando La crista No es difícil de conseguir Y el resto de cartas Bueno Nos disarán un poquillo más Y bueno Sí más o menos Vamos Muy recomendados Temazos Espero que os haya gustado El vídeo Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo Amigos Pondré la lista del vídeo Disculpa Los errores Que haya tenido En la regla Si he tenido alguno Y los pondré En los comentarios Si he tenido algún error Y me lo señaláis Y disculpa Las calidades Ya sabéis que esto Reitero otra vez Queera